Pérdidas para las bolsas europeas a media sesión, mientras los inversores siguen analizando las consecuencias imprevisibles que puede tener el derribo del avión de Malasia Airlines sobre territorio ucraniano y que provocó ayer la muerte de 298 personas. Por un lado, los rebeldes prorrusos y el gobierno de Moscú acusan al gobierno ucraniano de haber querido derribar el avión en el que viajaba Vladimir Putin y, por su parte, las autoridades ucranianas culpan a los rebeldes prorrusos del derribo del aparato. Como ven, muchas incógnitas y de momento pocas respuestas. A nivel técnico, el IBEX 35 está cotizando cerca de su primer soporte de corto plazo en 10.423 puntos. Si pierde este nivel, podríamos ver caídas adicionales para el selectivo español. No obstante, también nos quedamos con la opinión de los analistas de Bank Inter que afirman que estos momentos de confusión y caídas en las bolsas pueden ser aprovechados por los inversores si elevan sus perspectivas de inversión y actúan con sangre fría.